Hola amigos de Yucarrales, hoy me encuentro en un nuevo podcast y el día de hoy tengo un gran invitado, alguien que ya quería tener aquí en el estudio, alguien que tiene una gran carrera artística, él es Marco Antonio, mejor conocido como Bonnie y Ronnie. Un gustazo, ¿cómo estás? Pues claro que sí, muy 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 buenas noches y gracias, gracias por haberme invitado, este, y pues aquí andamos. Oye Bonnie, para la gente que no te ubica y para la gente que te ubica, cuéntanos un poquito, ¿quién es Bonnie? ¿a qué se dedica? ¿y dónde nació? Pues mucha gente me ubica más, este, de la plaza principal, ahí, este, hicimos, este, en historia mi hermanito Chiquilín y yo, este, con otros compañeros payasos que invitamos en nuestro recorrido, pero relativamente yo empiezo a trabajar de payaso en la secundaria, recuerdo que estaba yo estudiando y teníamos un grupo de la escuela, ¿no? Éramos como cinco compañeros que para todos lados andábamos juntos. Ok. Entonces, este, pues me dice esta muchacha, dice, oye, que mi papá tiene una agencia de payasos, y pues la mera verdad, este, pues, les voy a decir la verdad. Tienen que acompañar a un payaso, los van a maquillar, pero no van a hacer nada, no se preocupen, nos van a cargar las cosas, todo, y porque ofrecían dos payasos. Ok. Entonces, mandaban uno que hacía todo y el otro lo maquillaban para así, pues, y reclamó, oye, pedí dos payasos. Ah, pues, ahí está el otro. Pero no hace nada, pero, pues, pero, pues, viene, ¿no? O sea, estamos cumpliendo. Y entonces, nada más nos llevaban de relleno y todo, y, este, y, pues, yo le pedí permiso a mi mamá. Me dijo ella, no, no, no manches, tienes 13 años, ¿cómo vas a andar? Le digo, dale, mamá, pues, voy a ir con un adulto, voy a ir con, y, pues, me dio permiso, relativamente me dio permiso. En México, pues, no salíamos mucho por lo mismo que había tanto relajo y todo, pues, no nos dejaban salir. O sea, tú fuiste, o sea, te llevaron a vivir a la Ciudad de México, y en la secundaria, estando en México, es cuando empiezas a incursionar en esto. Así es, sí, la historia, este, empieza de que estábamos, este, pues, mi mamá conoce a una persona aquí en Mérida y nos lleva a vivir a la Ciudad de México. Entonces, ahí estudio primaria, secundaria, y es cuando ahí empieza la carrera de Bonnie, ¿no? Oye, ¿y fue en qué momento lo profesionalizas o desde ahí ya no paraste? Pues, una vez que yo entré a esa agencia, este, pues, realmente a mí me gustó. Yo en México, como no salía yo más que nada, no dejaban salir, pues, ¿qué pasó de que, pues, yo al ir y conocer Ciudad y todo, pues, obviamente, pues, me gustó mucho. No la pasaba yo muy bien con la familia de mi padrastro y cosas así, entonces, realmente lo que me enganchó en el payaso fue de que, pues, ese día me maquillaron y, pues, yo fui con un payaso que relativamente, me acuerdo que se maquillaba con una barba negra, como cepillín, tipo como imitador de cepillín. Y me acuerdo que, pues, no era muy, no le gustaban los niños porque, pues, hacía cosas que, que solo yo veía, ¿me entiendes? Porque era su compañero, entonces decía, es para allá, chamaco. Y el niño se asustaba y, pues, le decías, papá, y no le creían o cosas así. Entonces, yo decía, no puede ser así el arte, ¿no? Claro. Conociendo a este payaso. Entonces, lo que a mí realmente me enganchó, este, es que al llegar a una fiesta sale corriendo una niña y me abraza de las rodillas. Ok. Y me abraza y pega, se pega su carita así en mis piernas. Yo tenía 13 años, ¿no? Entonces, dices, algo bonito, sentí algo bonito en esa parte porque, pues, ¿qué pasa? O sea, yo me sentía como un tipo Santa Claus, un tipo, este, no sé, un superhéroe. Para el niño yo era algo así padrísimo, ¿no? Claro. Y entonces eso, pues, la mera verdad a mí me gustó. Y cada que yo iba a un show, la emoción de que me vean los niños y salgo así, de repente, pues, me enganchó y de ahí empecé a trabajar. Pero eso sí, era una agencia de puras fiestas infantiles. Correcto. Entonces, ahí cada miércoles habían ensayos, nos enseñaban rutinas y, pues, vio mi mamá que, pues, no era nada malo. Realmente, pues, era fin de semana, nos daban shows y, pues, ya agarró confianza. Estuve como cinco, seis meses trabajando. Pero era solamente sábado y domingo. Sábado y domingo. Ok. Oye, ¿recuerdas cómo te llamabas al principio? Sí, antiguamente me llamaba Sonrisitas. ¿Sonrisitas? Sí, Sonrisitas. ¿Cuánto tiempo lo tuviste ese nombre? Ay, sí, lo tuve mucho tiempo. Bueno, como... Dieciocho... A los dieciocho, diecinueve, me lo cambié. Me lo cambié. En México. Lo que estuve en México, de trece a... De los trece a los dieciocho años, diecinueve, como... Diez años más nada. Como diez años lo tuviste. Como diez años. Porque hasta llegué a Mérida y todavía me llamabas Sonrisitas. Tengo amigos que se dedican igual a lo mismo, a ser payasos, a dar espectáculos. Y normalmente siempre es difícil comenzar. ¿Para ti fue difícil al principio? Pues relativamente, este... Para mí lo que es el payaso es como una máscara, ¿me entiendes? Claro. Una máscara, porque ya no... Yo dejo de ser marco cuando me maquillo. Porque obviamente, este... Yo siempre veía eso, la diferencia de que yo era de una manera desmaquillado. Pero ya maquillado, como que hasta las mismas personas se tratan diferente. Claro. Entonces... Tú eres tímido sin el maquillaje. Sí, totalmente. Yo no hablo. De hecho, muchas personas que realmente me conocen o me han visto por la calle. Dicen, ese vato es payaso, siempre tiene cara de malo. Pero pues no, relativamente, pues cuando me pongo mi personaje, pues obviamente así como que me entra el personaje y empiezo a cotorrear y todo. Pero cuando no, pues soy como cualquier persona andando, ¿no? De ahí, de ahí cuando tú, pues este... Pues ya empiezas a ser payaso, ya de ahí no lo volviste a soltar nunca. Pues no, porque realmente cada fin de semana era... Era shows, eran shows. Ahí en la agencia. Una vez me dicen, me dicen en la agencia, llega un día y me dicen, ¿sabes qué? No hay persona que se vaya contigo. Así que te vas a ir solo o consigue otro payaso. Ok. Llegué a mi casa bien agüitado y le digo a mi mamá, oye ma, ¿sabes qué? Pues necesito conseguir otro payaso o voy a ir solo a los shows ya. Y me dicen, llévate a tu hermana. Y mi hermana, no, no, ¿cómo voy? Llévate a tu... Y como crecimos igual con unos hijos de mi padrastro, pues nosotros lo tratábamos como hermanos. Claro. Este, pues llévate a Marcos. Este... No, no, ¿qué fue ahí? No. Y entonces Chiquilín tenía siete años. Estaba en la primaria, me acuerdo. Me dice, llévate a tu hermanito. Ok. Y dice, oye ma, ¿cómo lo voy a llevar? Yo estoy chaparrito y él siete años, imagínate. Y le digo a Chiquis, le digo, si te aprendes esta rutina. Me acuerdo que era la rutina de gradas. Si te aprendes esta rutina, te llevo. Vas. Vas. Pues, está ensayando todo y se la aprendió. Y nos fuimos, nos fuimos a trabajar. Me acuerdo, los dos chiquititos, imagínate. Caminando por la Ciudad de México. Pero para eso yo ya... Yo ya era muy vivo para eso. Andaba en camión, andaba... Tú no tenías miedo, ya sabías los dónde moverte. No, ándale. Entonces, pues sí, así estuvimos trabajando mucho tiempo. El problema que teníamos ya cuando empezamos Chiquilín y yo, era de que la gente cuando nos veía llegar a las fiestas, porque ahí las fiestas eran así como que en un periódico de ahí de México, en la prensa. Claro. Se anunciaban este popis y sus payasos y les cayó un montón de trabajo fin de semana. Entonces ellos cobraban realmente barato. Te digo, un show de un payaso, 115. Dos payasos, 190. Y todavía así de eso te quitaban un paquete de 30 pesos, de naricitas, globitos, todo. Ok. Y de lo que sobraba era la mitad para la agencia y la mitad para el payaso. No, pues no. No funcionaba. Imagínate, eran 115 del show que cobraban. Entonces, ¿cuánto me quedaba? Como 40 pesos por show. En ese entonces, ¿no? En ese entonces, pero te digo, yo tenía 13 años y para mí eso era mucho dinero. Te digo, yo me quedaba con una parte y todo lo demás se lo daba a mi mamá. Oye, comentas ahorita, comentaste algo muy importante, porque son los inicios también de Chiqui Lin Hox. ¿A raíz de que tú lo llevas a ese show, igual lo llevaste ya a todos? ¿Empezó contigo ya ahí? Sí, sí, relativamente, pues él y yo, pues crecimos en el payaso. Yo empecé primero, pero yo lo jalé y después le empecé a enseñar todo lo que sabíamos. De ahí nos enseñaron otras cosas. Y fuimos trabajando, relativamente fuimos trabajando. ¿Cómo fue la aceptación de la gente? Pues fíjate que al principio cuando llegamos a los shows, la gente nos decía, oye, ¿y qué ustedes son los payasos? Imagínate, estábamos chaparritos. Y sí, 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 nosotros somos los payasos. Ay, mi amor, mira, están chiquititos ustedes, ¿qué nos van a hacer reír? Y pues de algunos shows sí nos rebotaban, ¿no? Pero nos íbamos al siguiente, pues a ver, echarle ganas. Ok. Y entonces nos decían la gente, pues diles que los vean trabajar y si no les gusta que no nos paguen. Y pues eso le decíamos a la gente, pues déjenos trabajar, si no les gusta, pues no nos pagan. Y pues le metíamos, empezábamos todo y al rato ya empezábamos. O sea, bendito Dios, desde pequeños, pues hemos tenido el ángel de, pues el don de hacer reír. Y pues el chico, pues nos ha ido bien, hemos tenido éxito tras éxito tras éxito. Entonces ahí en la agencia donde empezamos, llegó un momento en que nos pedían, oye, mándame a los niños. Oye, porque antes decían, oye, me mandaron los niños, oye, mándame a los niños. Entonces de ahí, pues conocimos a otros payasos, conocimos otras agencias. Y entonces, pues nos cambiamos de una agencia donde nos daban la mitad y la mitad para la agencia. Ok. Ya no nos descontaban nada, pero era menos trabajo. Pero pues ya cobraban un poco más ellos. Se llamaban payasos extra urgentes. Ah, sí, o sea, sí se llamaba la compañía. Sí, era, era los que... Era como así, como decir, lonas urgentes aquí. Nada más que hay payasos. Sí, pero, pero era así como que si tu show no este, no llegó, te hablaban payasos extra urgentes y, sí, bueno, estamos lleno para allá. Ah, ok. Ok, sí, sí, te sacaban del apuro. Y nosotros llegábamos a la agencia y nos sentábamos a esperar las llamadas. El primero, ya es como íbamos llegando, es, ¿quién llegó primero, Bonnie? Pues la primera tú te vas. Y va, 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 nativitas, tal, tal, tomas el camión tal, tomas el camión tal y vámonos. Nativitas. Nos daban... Ahí por Xochimilco, ¿verdad? No, es eso. No, es por el eje 3. Ok. Entonces, este, relativamente nos daban qué camión subir, qué estación bajar, en qué andén tomar el camión para ir al otro lado. Y ya de regreso, pues era más fácil. Oye, y mencionas, bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí en México haciendo shows? Pues te digo, de los 13 a los 18, 19 que yo regresé a Mérida. ¿Y todo ese tiempo fue en la agencia? Estuvimos en la agencia de Popis y sus payasos y nos cambiamos a Zambito y sus payasos, payados extra urgentes. ¿Con alguno tienes el contacto con ellos? Pues relativamente hay veces con esta muchacha, la que me metió, que estudié con ella, tenemos un grupo de la secundaria. Ah, ok. Entonces, de repente decían, oye, ¿cómo ha estado? No, yo digo que lo mismo de payaso. De hecho, ellos ya no... Su papá se retiró, ya no tiene una agencia. Ok. Ella es militar, este, o sea que... Nada que ver. Nada que ver con... Todos por su lado. Ellos se acabaron, ya colgaron los zapatos de los payasos y yo seguí. Oye, bueno, regresan... ¿Te acuerdas en qué año regresan a Yucatán? Pues no, de fechas no recuerdo, pero tenía yo como 19 años. Eran 98, 99. Casi ya llegando al 2000. ¿Regresan y tú y Chiquilinjoch seguían en lo mismo? Pues nos mandan primero a nosotros, porque cuando se separó mi mamá empezamos a vivir solos, pero pues realmente la renta no estaba comiendo y todo. Y mi jefa chambeaba, no descansaba, trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde. Nosotros, yo tuve que dejar de estudiar para trabajar. Este, y de lunes a viernes trabajábamos, tuvimos muchos trabajos, vendí agua, fui carnicero, fui mesero, fui viene, viene, fui de todo, de todo le metía. Yo entre semana buscaba, yo trabajo. Este, y el fin de semana era lo que me gustaba, el payaso. Payaso. Llegamos a Mérida, vivimos un año con mis familiares. Cuando regresa mi mamá, pues nos vamos a vivir con ella. Y es cuando nosotros, este, conocíamos la calle desde México. Claro. Porque tengo otro hermano que es payaso. Y entonces fue al tercero que metí. El segundo fue Chiquis y el tercero fue, este, Chispa. Pero no se llamaba Chispa. Se llamaba, él es muy conocido en Cancún. ¿Ah, sí? Trabaja en el Parque de las Palapas. ¿Cómo se, cómo se llama? Chispa de Cláudio. Chispa. Sí, entonces él es demasiado conocido en Cancún. Él era, la gente que nos conoce realmente de la Plaza Grande, son los que preguntan. Claro. Oye, ¿y Chispa dónde quedó? Oye, ¿y Chispa dónde quedó? Porque éramos Chiquilín, Chispa y Boni. Ok. Somos tres hermanos. Entonces, Chispa entró después a la agencia de Popis. Pero él era así como que ya estaba más grande y se iba con amigos. Y se fue en otras agencias y él nos jaló para la otra agencia. Entonces, Chispa, pues estaba medio loco y se iba con amigos y él ya empezaba a trabajar el metro y los camiones. Ok. Y él me llevaba. Entonces, era mi hermano el más grande. Entonces, ya este, yo inicié, pero pues obviamente él ya empezó. Como era más grande, pues ya él empezó a conocer gente, le empezó a interesar y empezamos a trabajar camiones. Estaba padrísimo porque una vez me fui con él. Pero camiones en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. De la Ruta 100. Ok. De la Ruta 100. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Hacíamos pequeñas rutinas que aprendimos y subíamos, pero no, no teníamos una ruta fijada. Era así de que el camión que pare nos subimos a ver a dónde nos lleva. Entonces, empezábamos en Churubusco y terminábamos en, la última vez, en Xochimilco. Ajá. Puedes comentarle nativitas porque hay como una estación que se llama nativitas hasta Xochimilco. Entonces, llegaste. Llegamos a Xochimilco. De hecho, nos bajamos de un camión y estaban los canales. Es una aventura que me acuerdo con mi hermano, el más grande. A ver. Estábamos, este, y vimos unos elotes, ¿no? Ajá. De esos quemados. No, no, no. Las pencas, el elote y todo. Era, eran, 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 este, estaba el canal, pero habían parcelas. Ok. Y ahí pasaba el camión y habían troncos para cruzar del otro lado. Pero, pues, eran ranchos de gente, ¿no? Entonces, nosotros, pues, maquillados, estábamos de ociosos y cruzamos. E hicimos como que íbamos a agarrar un elote o algo y como 10 perros corriendo. Y entonces, yo fui el primero que corrí y crucé el tronco. El segundo payaso se tiró de la mitad del tronco porque ya venían los perros. Y mi hermano ni siquiera se subió al tronco y se tira y cae en el canal y se empieza a ahogar. Se empieza a ahogar como estaba lleno de... Delirio. Y me dijo, ándale, delirio acuático. Entonces, este, le agarré su pelo y lo saqué. Ahí salió de chamacos que no sé qué. Y, este, y pues ya todo mojado él, tal. Y maquillaje. Pues, enfrente había una tienda y nos prestaron un baño y ahí se medio cambió porque teníamos ropa y todo. Se puso la de civil maquillado. Y ya, este, esa fue una de nuestras aventuras. Otra en el metro de la ciudad, este, igual trabajamos. Te digo, para ir de un lado a otro, pues, hay veces, este, pues, no hacíamos nada. Nada más era el recorrido. Veíamos otros payasos de la calle y nosotros, yo realmente, este, sí me sacaba de onda. Ahorita me saco de onda porque, pues, yo era según de fiestas y veía a los de la calle y decía, hay pobrecitos y todo, pero relativamente los que saben mucho y son muy buenos son los payasos callejeros. De la calle. Los payasos callejeros. Nosotros los veíamos así como pobrecitos y, hombre, que ellos eran mucho mejores que nosotros. Pero nosotros en la agencia, pues, nos, nos endulzaban el oído y, eres bueno, eres bueno. Entonces, este, llegamos a Mérida y empezamos a trabajar la calle. Empezamos a trabajar en los camiones con las rutinas que nosotros ya sabíamos. Obviamente aquí en Mérida, pues, nos topamos payasos camioneros igual. Y, pues, hay veces les decíamos, oye, enséñame una rutina. Le decían, no. No. Oye, muéstranme una rutina. No. Entonces, sí nos costó porque... Fíjate que ahorita que comentas eso, o sea, lo he escuchado de dos personas que se dedican igual a lo mismo en mi círculo de amigos. Y, sí, sí, en todos lugares los payasos son celosos o te venden rutinas o te cuesta o tienes que prepararlas. ¿Realmente pasa eso? Sí, sí, sí. Y, obviamente, cuando tú quieres ser payaso y no sabes los que ya son, pues, sí te dan las cosas más caras o te cobran por enseñarte o cosas así. Yo tengo muchos compañeros, muchos amigos que les han... Cobrado. Los han agandallado, otros compañeros. Sí, hombre. Oye, bueno, y ya cuando ustedes están en Yucatán, ya todos los hermanos, ¿en qué momento fue que se fijan en la Plaza Grande? Pues, los mismos payasos que trabajaban los camiones, trabajaban los domingos en la Plaza Grande. Ok. Me acuerdo que eran cuatro payasos. Unos se llamaba Pipo, el otro se llamaba Poppy, Capsulita y Polvorín. Ok. Eran cuatro. Entonces, ellos trabajaban, ellos tenían la plaza, ellos hacían rutinas los fines de semana. Y nosotros, como no sabíamos, nos sentábamos a verlos, como trabajaban, y pues, obviamente, nos aprendimos las rutinas. Ok. Fusilaron, como dicen ahí. Pues, sí. Relativamente, pues, no nos querían enseñar y pues, obviamente, nos aprendimos todo. Entonces, ya de repente nos hicimos amigos de ellos, ya empezamos a trabajar los camiones. Entonces, uno de ellos fue el que nos, pues, nos echó a la mano, ¿no? Nos enseñó una rutina que se llamaba Pelotón Chiflado. Me acuerdo, se llamaba el payaso Capsulita. Muy buen payaso. Chaparrito, estaba Chaparrito. Él hacía sus boli locas y las vendía en las ferias y todo. Ok. Fue difícil enterar y que los aceptaran estar en la plaza grande. ¿Cómo fue eso? Relativamente, no había un permiso en la plaza grande, sino que... No, 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 pero no permiso los otros payasos. No, no dejaban. Solo era ellos, era su territorio. ¿Y en qué momento lo ganan? Pues, cuando ya nos metimos más en el trabajo y queríamos aprender, yo viajé mucho. Yo viajé, me iba a Campeche, a Ciudad del Carmen, así, a trabajar en estados y aprender con otros payasos. Ok. Entonces, ya viajando, ya trabajando, conoces a alguien, te pasas una rutina que no sea de tu estado, porque normalmente son más celosos. Cambio, dices, te vas a Veracruz, ves a un payaso, te lo enseñan y dices, pues, no es de aquí este chavo, no me perjudica. Y te enseñan la rutina. Entonces... ¿Quién crea las rutinas? ¿Uno mismo? ¿Alguien que tenga un chancheto? Pues, yo digo que todo ya está creado. Simplemente te digo, pues, varias rutinas que tú dices, oye, se me ocurre esto, y de repente está la rutina completa con todo, y tú pensaste en un pedacito, pero no, relativamente todo ya está inventado. Lo que ahorita nosotros hacemos es, de la rutina original, ponerle nuestro estilo, y nuestros gags para poder hacerla. Las rutinas todas son antiguas, y todas son... Ok. En el libro de los payasos hay miles de rutinas, y son los mismos que hacen los payasos yucatecos. Los de circo son todas las rutinas. O sea, que hay mucho celo, de repente, con payasos, porque nos invitaron en su tiempo en la tele, y pues los de ahí hicimos rutinas así clásicas, y decían los payasos yucatecos que eran sus rutinas, que ellos las inventaron, y cosas así. Entonces nosotros decíamos, pues vamos, no queremos, nunca nos metíamos en problemas. Ok. Tratábamos de estar así. Nos decían cuando llegamos a Madrid, los payasos de acá, los cara blanca, porque relativamente veníamos de México y nos maquillamos cara blanca, labios, nos poníamos colores en los ojos, y éramos los cara blanca. Obviamente ya viendo cómo se maquillaban ellos, ya sabíamos, aprendimos aquí en Madrid de la cultura del payaso, del cara blanca, del augusto, del trampa, porque antes nosotros no, te digo que éramos... Sí estás bien familiarizado al tipo de payasos que hay, ¿no? Sí, 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 ahorita... ¿Tú cómo te consideras? Pues yo soy payaso augusto. El augusto es el payaso que se tira, da vueltas, hace acrobacias, hace todo mal, ¿me entiendes? Ok. El cara blanca, pues es el payaso fino, es el payaso elegante, clásico y todo, que hace todo bien y toca instrumentos y todo ese rollo. Correcto. El augusto igual lo hace, pero pues lo hace más, se cae, que le pega al otro y cosas así. El trampa, pues viene más así de sentimiento triste. Más de que tiene lagrimas. Ándale. Y no habla de eso. Sí, tiene su ropa desgarrada, gastada. Ok. Porque según viene de no sé qué años, de cuando hubo una época que los ricos les quitaron su dinero allá en Europa y cambió todo ese rollo y ellos eran elegantes, pero vivían en vagones del metro. Ok. Entonces se rasgaban y lo costuraban, pues como, eran finos, pero pues sin dinero. Oye, Bonnie, ¿y recuerdas el primer show que diste en la Plaza Grande? ¿Con quién lo diste y cómo fue? Pues fíjate que nosotros en la Plaza Grande empezamos con rutinas de camiones. Hacíamos una rueda al principio, hacíamos una rueda con las rutinas que aprendimos de los camiones. Entonces, con esas empezamos a trabajar la plaza y con las rutinas que copiábamos de a los otros, pues así empezamos. Ok. Las empezamos a malhacer. Después resulta de que las hacíamos a nuestro modo, ¿me entiendes? Porque yo la tenía de una manera, pero nosotros la hacíamos. Para que no se vea igual, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que siempre hemos tratado de ponerle nuestra cosecha. Entonces, pues bendito Dios en que estuvimos viajando, viajando. Yo me aventé viajes de... Una vez mi hermano el más grande se fue a trabajar a México, no regresó y me mandaron a buscarlo. Y de México para acá me vine trabajando de estado en estado con un compañero. Y así conocí rutinas, aprendí a maquillar con payasos de otros lados. Ya cuando llegué a Mérida, yo cuando llegaba a Mérida, mis hermanos, ¡Ay, fíjate que traigo esto! Y va, les daba yo su curso, les daba su clase, les enseñaba a maquillarse. Entonces, siempre lo que nos gustaba, el hambre de aprender. Nosotros siempre quisimos aprender, queríamos saber, teníamos eso. Claro. Pagábamos cursos. Cuando empezaron aquí los eventos en Mérida, que el payaso Pope Pope, este, hace el primer evento, pues fuimos nosotros, fuimos. Primero no sabíamos nada, estábamos así maravillados de los... Sí. Payasos, porque sí nos maquillamos de una manera y todo, aprendimos. Pero después, cuando vinieron los eventos y payasos de otros lados, y ya estén reconocidos, pues nos quedamos así. Vimos y tomamos cursos. Y así fuimos aprendiendo, avanzando. Oye, ya que comentas todo eso, fíjate que la gente a lo mejor, así como yo, tiene la duda. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la Plaza Grande? Esa es una pregunta que te quiero hacer. Pues desde que iniciamos, fue en 2002, 2003. Estuvimos en la Plaza Grande hasta que gobernó Ivonne Ortega. Ok. De hecho, no por culpa, digo, nos salimos, fue por la otra, que fue este... Estaba en el ayuntamiento. Angélica Araujo. Angélica Araujo. Ella, bueno, lo que te iba a preguntar, ahora, ¿por qué se retiraron? Fue por la política y por eso. Lo que pasa es que nosotros nunca nos metimos a política. Ok. Y ese año, Chiquilina apoyó a Angélica. Ok. Entonces, pues, ya trabajaba con ella, le daban dando apoyo a él y todo. Y, pues, se comió la campaña de Angélica. Pero cuando querían retirar a los chapanecos y artesanos de la Plaza Grande. Ok. Se emperraron. Ellos dijeron, no, ¿y por qué no quitan a los payasos? Digo, pues, nosotros no estamos vendiendo nada, lo que impartemos es arte. No, nosotros igual es arte y si no, si no lo sacan ustedes. O sea, nosotros nos vamos si no lo sacan ustedes también. Y sí, es un rollo y todo. Y nosotros íbamos a juntar gente, íbamos a firmar. Íbamos a conseguir firmas de la gente y todo. Pero hablaron con Chiquis y le dijeron que espere que se calmen y después regresábamos. Ok. Y ese nunca llegó, ¿no? Y, pues, no, ya no regresamos. Fue, Chiquilín se mete a la campaña de Angélica y de ahí, ¿fue por maldad? No, no, no. Realmente fue, ¿cómo se llama este? Fue lo que pasó porque los artesanos no se querían quitar. Ya habían invadido todo el centro histórico. Ok. Entonces, nosotros trabajamos, hasta en nuestro lugar ya se empezaban a poner, pero como nosotros íbamos diario, pues ya ellos sabían y se quitaban. Oye, ¿y de ahí a dónde se fueron? De ahí el ayuntamiento nos reubicó. Nos estuvimos buscando parques y todo ese rollo. Y, pues, llegamos al parque de los borrachos. Ese famoso, el de los correos. El eulogio rosado. El eulogio rosado. El eulogio rosado. Y, pues, al principio sí nos costó, sí nos costó levantarlo porque relativamente pura gente desempleada y puro borracho iba a sentarse ahí. Entonces, es muy difícil que una chica se acerque cuando hay ese tipo de gente. Claro. Entonces, nosotros un espacio lo limpiamos, hicimos, y, pues, poco a poco, hasta que ya empezamos a tener mucha gente ahí también. Pero después igual nos pusieron unas cabezas. ¿De qué? Unas estatuas. Ahí mismo donde trabajamos pusieron las cabezas. Ahí las estatuas pusieron ahí. Y llegamos ahí y ya no se puede trabajar. Y, pues, ¿cómo se llama este? Lo que hicimos es buscar, buscar otro parque para trabajar. Y, pues, así andábamos buscando y en eso, pues, yo me fui a progreso. Me fui a progreso. Estuve viendo, fui a pasear. Ok. Y ya en el paseo, pues, yo estoy viendo la jugada porque no tengo trabajo. Y digo, hay gente aquí. Ya el segundo día y vengo y hay gente. Estaba en la concha acústica de ahí de progreso. Antes de que la quitaran. Antes de que la quitaran. Te digo, estaba hasta nueva, creo, cuando yo la vi y todo. Y los payasos de progreso, en ese entonces, estaba Aguacate y Cesarín. Y ellos trabajaban, pero en el Zócalo. Ok. En el Zócalo trabajaban. Y yo les dije, no, yo no quiero trabajar en el Zócalo. Quiero trabajar aquí. ¿A quién hay que pedirle permiso? Vamos a verlo. Vamos mañana a buscarlo. Mañana va a misa. Y ahí estábamos ahí en misa esperando al regidor. Ok. No sé a quién. El presidente municipal. Ándale. No sé quién era de ahí. Pero era amigo de ellos. Ya le habían trabajado y todo. Y pidieron permiso. Y sí, relativamente empezamos a trabajar en Cesarín, Aguacate y yo en la concha de progreso. Ya nos dieron permiso. Ya nos dieron permiso. Y pues chiquis igual estaba buscando jale, no tenía. Y le habló. Digo, ¿sabes qué, carnal? Hay un parque. ¿Qué onda? Vamos a darle. Y me dice, Simón. ¿Cómo se llama este? Y entonces los payasos estaban empezando. O sea, no son de calle ellos igual, son de fiesta. Claro. Entonces relativamente el parque pues lo trabajaban y se les iba a la gente. Y sus shows eran infantiles. Entonces yo les decía, vamos a hacer una cosa. Trabajen ustedes de 7 a 10, 11. Y nosotros entramos de 11 adelante. ¿De 11 de qué? De la noche. ¿De la noche? Sí. ¿En progreso? Sí, la gente se quitaba hasta las 3 de la mañana de progreso. ¿En serio? En un momento en que cuando empecé a trabajar con chiquis ahí en progreso. Después de que terminaban los payados, había niños y todo. Y de repente ya a las 11, se llenaba de puro adulto. Ok. Y es, trabajábamos y hacíamos shows. De repente, relativamente nuestros shows son familiares, 100%. Entonces hacemos acrobacias, hacemos rutinas. Entonces con Chiquilín estoy muy acoplado porque toda la vida trabajé junto con él. Y pues ganamos premios juntos. Hubo una gira que nos aventamos igual viajando de estado en estado. Nos fuimos a un congreso nacional de payasos que iba a ser en Guadalajara. Pero hicieron un alterno en Jalapa, Veracruz. Ok. Entonces cuando hacen dos eventos al mismo tiempo, uno es el bueno y el otro es el alterno. Entonces lo hacen para bajarle la gente al otro y cosas así. Entonces al mismo tiempo hicieron el congreso. Una semana antes se adelantó el de Jalapa. Entonces nosotros fuimos a Jalapa y trabajamos y trajimos casi todos los premios. Todos, casi todos. ¿En serio? Pero segundos lugares, primeros lugares. Primer lugar en actuación, segundo lugar porque había una compañera. Que relativamente yo sí acepto que ese día, por culpa de ella, no ganamos todo. Porque ella iba con su grupo, iba un Augusto, un Cara Blanca y un Trampa. Y en todas las rutinas ellos manejaban a los tres payasos. Ok. Y nosotros éramos dos Augustos. Entonces nosotros pura rutina cómica y ellas rutinas clásicas. Entonces había competencias de rutina clásica, de adaptación en grupo, acción individual, en maquillaje de payasos, maquillaje y vestuario. O sea, hay miles de competencias. Entonces nosotros en todo participábamos. Ok. Entonces cuando ganábamos, la bola de presencia. Como Óscares, ¿no? Dan como Óscares, ¿verdad? Sí, tenemos un montón ahí que se nos mojaron, se van a perder todas. Tenemos una caja llena. Oye, bueno, ya me dijiste, de Eulogio Rosado, la Plaza Grande, el Progreso. Nos estuvimos a Progreso. En Progreso estuvimos un año, una temporada. Ok. Pero, por decir, estuvimos lo que es las vacaciones de Semana Santa y después Julio y Agosto. Y al siguiente año quisimos ir y ya habían otros payasos de Progreso. Vieron la oportunidad. Y empezaban a hacer lo mismo que nosotros. Fusilaron igual. Pero relativamente no saben trabajar a calle y ellos trabajaban muchísimo y la gente. Entonces nosotros ya quisimos entrar, no nos dieron el permiso. Chiquilín se fue a pelear con los del ayuntamiento, pero eran familiares de ese vato. Ok. Eran mesa. Oye, bueno, ¿y luego de Progreso fue cuando fueron? De Progreso, pues estábamos buscando. Yo siempre he trabajado o con Chiquilín o con Chispa, con mis dos hermanos. Cuando no había chamba en Cancún, en Mérida, me iba a Cancún. Y cuando no había nada, pues yo regresaba. Entonces en Chiquis, pues trabajaba. Chiquis fue el que llegó la primera vez al Parque de las Américas. Chiquilín. Él empezó y él fue el que me invitó. Ok. Me invitó y empezamos a trabajar y levantamos el Parque de las Américas. Después él empezó a trabajar ya para adultos, empezó a trabajar restaurantes y todo. Y pues yo no, yo no incursioné en ese. Es lo que te iba a preguntar. No, le voy a preguntar. Eran ustedes tres. ¿En qué momento cada quien toma su rumbo? Yo a Chiquilín Hoche lo he visto mucho en restaurantes, en bares. O sea, se ha viajado a hacer shows también. ¿Por qué no ir, por qué no tomar ese riesgo, ese rumbo de ir a restaurantes, bares, en tu caso? ¿Y por qué fue que cada quien se fue por su lado? Cuando empezamos nosotros a trabajar, pedaleamos mucho porque cuando empezamos a querer trabajar para adultos, hicimos casting en la superior, en bares, nos mandaban al restaurante. Trabajábamos y nunca nos pagaron, nunca nos hablaron. ¿La superior? Sí. Ah, pues si también lo es lo que pagan. Sí, sí, sí. Hubo unas ocasiones así, nos hablaban, nos invitaban, pero después así como que no pegábamos. Cuando ya estén chiquis, empiezas a trabajar para adultos, pues yo realmente estaba yo con mi mujer. Ok. Y pues hay fiesta, los restaurantes, chelas, mujeres. Y pues a mí me gusta tomar las chevas, digo. Y ella dijo, no, 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 pues a mí no me gusta. O sea, es eso. Si puedes trabajar infantil, ¿para qué? Que no sé qué, que no sé cuándo. El ambiente. Y pues opté por, pues por la familia, todo, y pues yo me encaminé en mi show infantil. De por sí, casi el show de adultos, no es que no lo sepa hacer, simplemente es así como que tuve varias rencillas con gente. Que también soy de pocas pulgas, entonces tratamos de no ofender, pero luego los borrachos y cosas así. Y entonces hay que saber tratar ese, entonces como que era yo más así muy explosivo y mejor yo le paré. Claro. Entonces el niño puede venir y patearme, jalarme y todo, y digo, es un niño. Pero si un adulto viene y me empuje, me patea, obviamente pues sí voy a reaccionar, ¿me entiendes? Entonces tal vez también una de esas cosas fue que ya era yo muy mecha, ¿no? Ok. Entonces sí tuve muchas diferencias en fiestas, hay gente que me quería pegar y cosas así. Entonces tenía malas experiencias. Ok. Y me quedé, gracias a Dios, pues me ha ido bien en lo que es shows infantiles. Te digo, yo siempre, yo no dejé de trabajar la calle, siempre tuve, después de que se fue chiquis ya los escenarios, yo me quedé en el Parque de las Américas y así trabajando. En todo este tiempo, pues solamente ya ustedes ya no están juntos, ¿tienen una buena relación ustedes? Sí, 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 de hecho los martes nos juntamos la familia a desayunar. Sería bueno que den un show así ustedes tres otra vez ahí en Parque de las Américas, sería algo, algo, algo chido. Últimamente nos hemos estado presentando y la gente nos ha visto, pero en vivo, por decir este. Ahorita nosotros como pues ya hemos competido a nivel nacional y hemos ganado, somos reconocidos a nivel nacional payasos yucatecos. Cuando hablas de payasos de Yucatán, de los de México, pues hablan de Chiclín y Boni, del payaso Bolitas, Pope Pope, hasta Pijín, porque va a los congresos de México. Sí. Entonces los ubican porque ellos también han competido como nosotros. Entonces, pues relativamente en nuestro gremio somos reconocidos. Entonces ahorita ya nos invitan a congresos de payasos para calificar a payasos. Entonces ahorita nosotros ya sí como que somos jueces. Súper. Entonces ya nosotros estamos especializados en lo que es plazas y parques. Entonces como toda mi vida lo he trabajado, pues obviamente para mí ya es algo que yo cuando voy a calificar, pues veo cómo entras, cómo te expresas, cómo pides el dinero. Porque hasta eso hay payasos que no piden, te lo exigen. ¿Me entiendes? Y entonces es una de las reglas que yo tengo a los payasos que van a trabajar a las Américas, que al público no se le hostiga ni se le exige nada. Ok. Tú pides tu cooperación y lo que te quieran dar. Porque a veces dices, hoy puedo pedir billetes. Y eso de pedir billetes es así como que los comprometen. Esto les lava el cerebro y pues mientras. Sí. Entonces les digo, no, 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 aquí pones tú y que para la gente te quiera dar lo que te quiera dar. Oye, y bueno, ya no están juntos. ¿Cómo llega más gente o cómo tú das? Oye, ¿sabes qué? Sí, vente a chambear. ¿Has enseñado a gente que está en el Parque de las Américas contigo? Pues, sí, relativamente toda mi carrera he sido agradecido porque pues yo igual no nací sabiendo. Entonces te digo, mucha gente me echó la mano a mí en mi transcurso. Bendito Dios, pues nunca hice una mala jugada. Porque pues era de llegar, éramos mochileros, ¿no? Chiquis y yo era de nuestra mochila de ropa, nuestra maleta de la plaza. Y así nos íbamos a Campeche y yo a hablar. Llegamos a la plaza y preguntar a la gente, oye, ¿qué payaso trabaja aquí? Conseguíamos el número o la dirección del payaso, íbamos a verlo. Oye, mira, somos payasos de Mérida. Nos dicen que trabajas aquí, queremos ver si nos da chance. Cuando tú vayas a Mérida, ¿sabes qué? Están las puertas abiertas. Y así. Y bendito Dios, el lugar donde llegábamos, hicimos amistades. Ahí ves, nos dejaban dormir en sus casas. Porque pues nos pagábamos hotel, íbamos de hotel en hotel, trabajando de plaza en plaza y buscando dónde dormir. Ok. Entonces así conocimos mucha gente. Bendito Dios, pues, tal vez porque somos buenas personas, tenemos muchos amigos en todos los estados de la República. Qué bueno. Bueno, oye, algo muy importante, que no quiero que se me pase. En pandemia, ustedes no eran algo esencial. ¿Qué hicieron en pandemia que no podían dar shows? Pues, trabajamos en lo que hubiera. Lo que hicieron para sobrevivir y solventar a la familia. Pues, bendito Dios, yo, los primeros meses, pues, tenía yo ahorrado dinero. Y con la esperanza de que no tardara mucho la pandemia. La pandemia. La pandemia, pues, se gastaron todos mis ahorros. Y pues ya era momento de ver qué hacer, ¿no? Porque, pues, trabajar no se podía en lo que nosotros sabíamos. Entonces, pues, me metí a trabajar. Estuve en una exterminadora matando bichitos. Encerco, fumigando. Fumigando, fumigaciones. Y después me fui a, este, instalador de aires acondicionados. Un primo que sabe hacerlo. Necesitaba un chaleco. Y, pues, me metí. Ok. Y trabajaba para una empresa de rafias y todo. Y, pues, se hizo mi amigo el dueño y todo. Y nos contrató ahí en la fábrica de las rafias. Y ahí estábamos repartiendo. Yo era chofer. Llevaba las rafias. Las entregaba. Ahí ves, este, ¿no? Te decía, hacía yo un hilo o algo. Porque las máquinas no es muy fácil que digas usarlas, ¿no? Te digo, sí te dan una capacitación y todo. Pero, pues, obviamente hay que estar pendiente. Hay que estar. Y, pues, yo hacía lo básico. Era así de que, oye, que hay que llevar a esto. Era de todólogo. Oye, y, este, y en alguna ocasión en la pandemia, ¿dieron alguna fiestecita clandestina o algo así? No, no, no. ¿Nada? Nada, nada, no, no. Porque sabíamos que había problema por eso. Entonces, hiciste de todo un poco. Sí, puse mi taquería igual. ¿También? Igual. Tenía yo un carrito, lo remodelamos, todo. Y hubo un tiempo de eso vivible. Ok. De los tacos. Cuando viene la reactivación, ¿tú ya estabas en el Parque de las Américas antes de...? Relativamente, este, pues, nosotros cuando empezó todo, todavía no íbamos. Todavía no, aunque ya había, que ya hacían shows, que no íbamos todavía por, pues, por miedo a que, a que nos cancelen o nos digan algo. Entonces, este, yo siempre daba mi vuelta y entonces vi que empezaban a ir otros, otros personajes a querer trabajar. Ya se empezaba a juntar la gente. Entonces ya dije, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más. Maquillé y puse mis cosas donde estaba y los que estaban ahí, pues, los hice a un lado. Ok. Y entonces yo empecé a chambear y entonces así es como regresamos otra vez. Súper. Oye, y ahorita, por ejemplo, ¿sólo trabajas en el Parque de las Américas? ¿Das shows infantiles? Pues, relativamente, pues, tengo eventos. O sea, toda la semana tenemos eventos. Fin de semana, pues, son fiestas infantiles y el parque. Ok. Normalmente siempre agarro mis eventos antes para que yo pueda llegar porque la gente, si no, luego me está, hable ya. Oye, Bonnie, vas a venir. Bonnie, vas a... Oye, Bonnie, ya está aquí la familia. Oye, Bonnie. Entonces, más que nada, a veces digo, chinga, termino cansado de shows, todo, pero tengo que ir al parque porque mucha gente pues nos va a ver. O sea, mira, yo te diré, yo, por ejemplo, he ido y es impresionante. Porque cuando llega, hay uno que llega, este, siempre. Uno siempre llega temprano. Y como la gente, si no le preguntan más de 100 personas, ¿Ya van a dar el show? ¿Ya terminó el show? ¿A qué hora es el show? Y están preguntando y preguntando, ¿no? Y donde se mueva el payaso, lo están siguiendo. Sí, sí, sí. Es impresionante la gente que tienen acumulado el día de hoy. La gente que los aprecia y se han ganado el cariño de la gente del parque de las Américas. Pues yo creo que eso es el trabajo del payaso, ¿no? El hacer divertir a la gente, el atraer a la gente para que siga divirtiendo. Oye. Yo hago mucho show con los niños. Mi especialidad ahí son los niños, los regalos. Claro. Y todo ese rollo. Oye, si se pudiera decir, no te voy a comprometer, ¿cuánto puede ganar uno ahí en el parque de las Américas si le va bien? Pues dependiendo. Obviamente tú le divides dinero con los que van. Es que relativamente, pues yo tengo gastos. O sea, pero una cooperación como 800, 700, más o menos. ¿Y das dos shows en parque de las Américas? Pero no es siempre. O sea, el primero está bueno, el segundo, pues ya dio la gente, ya es menos. O sea, relativamente... Se exprime hasta donde se pueda un poquito más. Pues normalmente se trata de hacer varios shows porque somos varios payasos. Claro. Relativamente, pues yo tengo que pagar lo que es gasolina, mantenimiento del vehículo, equipo de sonido, comprar micrófonos, baterías. Todos esos gastos, todo eso, pues salen de ahí, del show relativamente. Oye, ¿y cuánto es lo máximo que se ha llevado? Es una anécdota que dices, este chavo, alguien me dio una lana. Sí pasa. Pues relativamente, pues... ¿Cómo te puedo explicar? Hay veces nos va bien, hay veces nos va mal. No, no, no siempre. ¿En diciembre les va mejor? Pues fíjate que no, porque como... Pues ya no tenemos lo que es la concha que... Ahorita hay eventos, entonces nada más trabajo en un pedacito. Entonces, pues ya es... Pero eso es de hace poquito, ¿no? Sí, 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 pero cada año es lo mismo. Ah, ok, ok. Todo el diciembre. En diciembre ponen eventos allá. Sí, hace unos días en un pedacito trabajaste. El año pasado no trabajamos, cerraron toda la concha y no pudimos trabajar. Yo me tuve que ir a Cancún a buscar dónde, porque pues no. Ah, ya. Entonces cuando no... Ese es mi trabajo. Si no trabajo aquí en Mérida, yo tengo que buscarle porque mi familia come. Ahí está el nuevo parque, el de la plancha. Este sí quisiera yo, quisiera yo preguntar ya con el ayuntamiento a pedir un permiso ya formal. Claro. Porque pues... Aunque ahorita a todos se están sacando hasta los que van a patinar y todo ese rollo. ¿Alguna anécdota, Bonnie, que te haya marcado a lo largo de tu carrera? Una que digas, ah, esta me llegó al corazón o una que digas, en esta la pasé muy mal y que se te haya marcado bastante. Pues fíjate que hubo un encuentro que hizo Pope Pope aquí. Hubo un congreso que hizo y nos preparamos los tres. Chiquilín se preparó en cara blanca, Chispa en trampa y yo en Augusto. Y ese mandamos, diseñamos nuestros vestuarios como los queríamos, como... Y fuimos con una modista, compramos tela, compramos... Vertimos mucho dinero. Mi vestuario lo hicieron, lo cortaron y como eran tiras amarillo, rojo y verde, era una gabardina. Entonces cortaron las telas, las unieron, rollo me cobró la señora, se estresó con mi vestuario. El chiste que llegó el día y pues ya estábamos completos, nosotros ya bien maquillados, bien vestidos y todo. Cuando nos vieron llegar con los tres personajes, se quedaron así. No, ya ganaron estos. Ok. Íbamos con la seguridad que nos estábamos poniendo las pilas y Chispa gana primer lugar en Trampa. Chiquis gana primer lugar en Cara Blanca y a mí me mandan hasta el cuarto lugar. Ok. Hasta el cuarto lugar. Entonces yo me quedé así, le digo, ¿quién de esos está mejor que yo? Ajá. Estás viendo, ya habían dos payasos de México que los trajo un juez. Ok. Entonces compró vestuario nuevo, compró peluca nueva, zapatos nuevos, pues ya sabía maquillar y entró a la competencia. Y como viene con los jueces, obviamente les dieron la calificación más alta a ellos. Ok. Entonces, te digo, ahí yo me decepcioné completamente de las competencias. Te digo, porque estoy viendo, ¿no? Mi maquillaje, mi vestuario, mi cabardina, me veía yo impresionante. Y la calidad aparte del espectáculo, ¿no? No, pero ahí nada más fue maquillaje y vestuario. Ahí fue maquillaje. En otros sí ganamos otras cosas, todo, pero relativamente a mí lo que me pudo esa vez fue de que era para que ganemos los tres y a mí me mandaron hasta el cuarto lugar. Que cuando fui a reclamar porque te dan tus hojas de calificaciones y todo, en las cuentas salieron mal. Ah, ahí le hicieron, pero le dieron puntos a los de México y eso siempre pasa en los eventos. Después yo aprendí las competencias que tienes que volverte amigos de los jueces, para que te den buenas calificaciones, porque si no, entonces yo estoy en contra de, estuve en contra de eso, de manipular de las competencias, los puntos. Entonces ahorita yo que cuando me convocan para que yo califique, soy muy estricto en ese aspecto, no porque seas mi amigo, te voy a dar buena calificación. te digo porque a mí me costó mucho trabajo llegar a donde estoy, entonces no te voy a dar algo que no te merezcas. Entonces ahorita, bendito Dios, pues me están convocando para eventos callejeros, como es el Congreso Nacional de Payasos Populares Callejeros. El año pasado, no, este año fue en Cancún, Quintana Roo. y fui con Chiquilín a calificar plazas y parques y expusimos nuestro trabajo. De ahí que nos vieron trabajar otra vez a mí y a Chiquilín, nos quisieron llevar a Celaya al Cervantino, pero según ya estábamos en planes, ya estábamos y todo, pero no sé qué pasó al final, pasó el evento y no nos llamaron. Después se invitaron a otro evento que también se puso muy bueno en Puebla, pero se me complicó porque ya habíamos hecho compromiso de ir a calificar a Cozumel, igual fuimos a calificar este año y ya estoy convocado para el callejero, el Congreso Nacional de Payasos que va a ser en Comalcalco, Tabasco, en febrero. Ah, mira, tiene la agenda completa. Sí, ahí voy a calificar ya. ¿Y alguna anécdota que digas feliz? Que digas va un niño, tu familia, pues relativamente el estar en un escenario con mis hijos. Ok. Entonces, algo así que yo no me la creo, ¿me entiendes? O sea, yo toda mi vida quise tener hijos, 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 y ahorita que los tengo con el más grande, desde chiquitos, maquillaba, le enseñé una rutina y con eso hemos trabajado, me han invitado a poblados y los he llevado y trabajan conmigo. Oye, ¿y cuántos hijos tiene Marco? Cuatro, cuatro. Dos niñas, dos niños. ¿Aman tu trabajo? Pues sí, relativamente. Las niñas, pues no se meten. Nada de mi trabajo. Los niños sí se involucran mucho conmigo. Los llevo a veces a vender sus paletas luminosas porque la venta de paletas luminosas es para la casa, para ayuda a la casa. Es dinero para cualquier cosa que es extraño de la escuela, de eso, pues está la venta de paletas luminosas que es lo que se lo doy a mi esposa así como todo el dinero ese es para gastos de casa y cosas así. Ya para ir cerrando, Bonnie, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Piensas seguir de payaso hasta allá, decir, pues hasta aquí? Pues tengo muchos este, muchos planes todavía y yo te digo a pesar de que pues sí hemos tenido éxito y todo, pues siendo que todavía hay Bonnie para rato, tengo muchas propuestas de trabajo que más adelante yo creo se van a se van a dar se van a dar poco a poco te digo yo pues mi personaje ahorita te digo tengo 32 años de carrera artística entonces no estoy pensado retirarme todavía te digo tengo planes tengo muchas metas tengo tengo muchas cosas a futuro ok y pues ¿qué le dirías a esa gente? porque me imagino así como como nos pasa a nosotros muchos creadores de contenido mucha gente que quiere iniciar en redes sociales pero en tu caso gente que quiere incursionar en el arte circense en el payaso ¿qué le dirías que si lo van a hacer lo hagan de corazón que lo hagan de corazón te digo este arte es muy bonito y la mera verdad este no yo no entiendo que hay payasos que hacen cosas malas o hacen denigran el arte o se pelean en la calle maquillados cosas y todo eso pues yo trato siempre de cuidar la ética del payaso a mí no vas a ver este pues con un vaso de cerveza maquillado obviamente es una falta de respeto hacia mi personaje entonces tratamos siempre de inculcarle a los que vayan a entrar de payasos que respeten más que nada la ética y el personaje claro porque pues para muchas personas puede ser un modo de vida por pues por el dinero ¿no? que consiguen por el arte pero relativamente hay personas que que nos preocupamos y vivimos de esto ok te digo y eso es como un trabajo cualquiera cualquier tal vez no mis ocho horas tal vez en que estoy pues bajando contenido viendo haciendo rutinas mando a hacer vestuarios publicidad todo eso es un trabajo que hago para que al final de cuentas pues yo tenga mis eventos cada fin de semana fíjate que te has ganado el corazón de muchísima gente y quiero comentarte hay una persona que yo conozco que cuando habla de ti habla con una forma de admiración muy 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 padre y es este en el hermano saludo es raperito que los pocho maleantes así tiene su página te admira demasiado trabaja ahí contigo lo que pasa que pues a ese chavito lo ha tratado muy mal la vida ¿no? entonces cuando llega conmigo pues obviamente pues yo no lo yo trato de ayudarlo ¿no? y le digo lo bien y lo mal pero pues hay veces le dices lo bien pero le gusta estar en lo mal fíjate que ajá nos contó una anécdota que una vez no recuerdo ahí te acordarás una vez no sé qué condición le pusiste y si lo conseguía le regalabas todo el bote de o sea le dabas toda la cooperación que se iba a ganar no recuerdo que y él y él nos lo ha contado de que está muy agradecido contigo y por lo que haces y por todo lo que le has enseñado pues yo yo trato de ayudar mira así como me ayudaron a mí muchos payasos yo trato de ayudar a las personas y y yo a las personas que considero mis amigos o algo les hablo derecho no entonces los regaño cuando los tengo que regañar y cuando se están elevando igual los regaño y les los trato de bajar porque pues te digo estamos empezando en esta carrera o sea en el aspecto de que tengo tantos años pero pues tú sabes en qué momento otro video pega y ahorita es diferente porque ya no ya no estamos en nuestro confort de plazas ahorita tenemos que buscar la manera de adaptarnos a la nueva tecnología si entonces tal vez eso es lo es lo próximo hacer contenido hacer contenido porque no estás en redes sociales casi no te digo he estado muy separado pero pues ahorita es el trabajo del futuro entonces tenemos que buscar la manera de a chiquilín se le perdió su página si si lo lloró no tienes idea pero es como te digo había tenemos nosotros puedes entrar a youtube y pones payasos de mérida y hay videos de chiquilín y míos cuando trabajamos en la plaza grande ok pero eran chavos que nos grabaron los subieron y ahorita ellos monetizan y nosotros nada más los seguimos viendo yo la verdad es que si tengo anécdotas yo íbamos como mismo ahorita van al parque de las américas así decían vamos al show de los payasos en la plaza grande en el parque de los borrachos han movido a masas de gente ustedes bueno boni donde te puede buscar la gente donde te puede contactar pues este en mis redes sociales estoy en tiktok como payaso boni estoy en facebook como payaso boni o mi página el show del payaso boni estoy en youtube como buniruni estoy en instagram como payaso boni y pues mi número de teléfono sería el noventa y nueve noventa y tres noventa y cuatro dieciséis setenta y cuatro ya lo saben para el que quiera contactar a boni y roni ya para terminar te lo había preguntado al principio porque boni y roni boni y roni pues relativamente este pues es algo que yo me inventé no porque antes eran sonrisitas pero como que no pegaba mucho así como que ok muy un fan era más así te digo era sonrisitas de chiclín sonrisitas pero ya así como que ya no no tenía el impacto al payaso que yo ya era entonces quería algo más así con más estilo y pues boni de bonito porque pues toda la gente me decía estás bonito estás bonito por mi maquillaje y mi cara delgada y tallo flaquito o sea y el apellido pues buscamos porque antes era chicilín y el hox igual se lo pusimos porque pues vamos a poner un apellido y estábamos buscando entre él y yo entonces era así como que mi nombre era así como conejo huesudo porque estaba yo muy flaco entonces algo así así salió y ahí le agregamos el hox chicilín hox y boni y roni entonces ese fue el cambio de sonrisitas a boni y roni ok no hay algo que digas porque normalmente los nombres de los payasos antiguos se lo ponían por algo que pasaba ¿no? ya entonces nosotros realmente pues los creamos para poder entrar ya al mundo de la calle porque pues yo digo que sonrisitas era de fiestas infantiles entonces para cambiar completamente pues pues sí me puse boni y roni bueno boni pues te agradezco mucho de que hayas venido aquí al podcast la verdad pues te felicito por todo lo que has logrado yo tengo muchos años viendo pues el trabajo que han realizado tú y tus hermanos y la verdad es de admirarse toda la carrera que han hecho los reconozco como uno de los mejores payasos en Mérida y la verdad espero que todos los éxitos sigan para adelante pues muchísimas gracias y muchas gracias por haberme invitado y pues ya sabes cuando quieras aquí andamos cuando quieran shows ya saben yo me despido recuerda que donde estés y donde te encuentres you carnalízate porque ser you carnal es lo de hoy nos vemos en un podcast más hasta la próxima bye